Tuve una novia que me quitó canciones por cierto Porque se portó mal, entonces entendió que se las tenía que quitar Me entero que estás sacando ya tu disco Tremendo contratiempo legal se avecina entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa Los que fueron novios en el 2001 Ahora están buscando obtener los derechos de autor de la canción Fruta prohibida, registrada oficialmente por la reina grupera Hace unas semanas Ana Bárbara dijo públicamente que esa canción Al igual que todas las que ella interpreta son escritas por ella y nada más A través de una reciente entrevista José Manuel Figueroa aseguró que se siente bastante confiado En que Ana Bárbara recapacite y le devuelva su canción Primero que nada José Manuel aseguró que Ana Bárbara está confundiendo las cosas Y esto es porque según está mal asesorada José Manuel aseguró que lo único que quiere es recuperar su obra, su canción En la entrevista se le preguntó al cantante ¿Cómo es que él va a demostrar Que esta canción en verdad la escribió él? A lo que con sus propias palabras José Manuel respondió En esta entrevista fue cuando José Manuel dio a conocer públicamente Que él sí tendrá que recurrir a la vía legal para poder recuperar esta canción El hijo de Joan Sebastián afirmó que él llegó a pensar que con el tiempo Ana Bárbara recapacitaría y entendería la situación Pero hasta este momento no ha sucedido nada José Manuel se dio cuenta de esta situación con su canción Cuando la quiso volver a grabar Justamente para poder recuperar su crédito Al contactar a Ana Bárbara no hubo respuesta positiva Y ni modo, sin embargo a la fecha él sigue con la esperanza De que él y Ana Bárbara puedan llegar a un arreglo José Manuel exclamó que él sí se ha puesto en contacto con la cantante Pero no ha recibido ni respuestas negativas ni positivas Ana Bárbara no le ha dado ni siquiera largas Sobre esto José Manuel aseguró Simplemente no hay respuesta alguna No hay forma de poder hablar con esa persona Yo no sé en qué pueda terminar esto No te puedo decir en qué terminará Ni para quién, ni por qué, ni cómo Yo se lo dejo a las leyes de autor Y a las instituciones que defienden los derechos autorales Para nada estoy en... Y quiero aclarar A Ana Bárbara no se le critica Ni se le resta su talento Ni su habilidad como cantante o compositora Yo solo estoy buscando una solución a esto Justamente la canción Fruta Prohibida Es uno de los temas emblemáticos de Ana Bárbara Un tema que ahora llevará a la cantante Con su ex a los tribunales Generando mucha más polémica Que ni la relación que tuvieron hace décadas Esto fue El Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síganos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye